Noticia de última hora mi gente, el régimen vuelve a manipular al pueblo venezolano. Escuchen esta vaina, pero escuchen hasta el final que le tengo una perlita buenísima que nadie sabe. Resulta que paramilitares de la Sierra Nevada, de la Alta Guajira, afirmaron que el grupo de extrema derecha venezolana, o sea, opositores, lo contactaron para desestabilizar al país. De pana que esta gente del régimen están chorreados, que están usando métodos antiguos y de verdad que sí les gusta burlarse de los venezolanos. Y yo no hablo de los paramilitares colombianos, ellos son unos vendidos. Les dan algún tipo de botín o dinero para que digan bobada y lo hacen, pues ellos tienen que mantener su batallón. Así es mi gente, el hombre del millón de dólares pagado por el régimen dijo que la extrema derecha venezolana los contactaron para atentar contra la infraestructura eléctrica, actuar en contra de Maduro, infiltrarnos en protesta y generar caos en la calle. Ahora bien, mi pana Maduro, te veo acabado, te veo caer durísimo, ya que si la gente te cree, hay a ellos. Pero si la gente se olvidó algo, yo se los recuerdo. Freddy Castillo Carrillo y Hernán Girardo, estos dos que salen aquí y el último que nombré, llamado el patrón de la sierra, por cierto, preso en Itagüí, Antioquia, eran amigotes, compadres, corruñas, casi familia de Hugo Rafael Chávez Fría. Y tú lo sabes y el pueblo mismo lo vio en muchas ocasiones juntos o si quieres, me desmiento. Así que no tienes más que el destino de irte de nuestra patria, largarte de Venezuela, dejar de manipular, dejar de engañar, dejar de estar chorreado. Así o más claro. El que entendió, entendió y el que no, me deja a cabo acá sus críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse, bendiciones y éxito.